Comentemos con la victoria del conjunto del negro, Julio Zamora. Además hace un montón que Ferro no convierte un tanto. La primera la tiene Damian Ackerman para el conjunto verde que no levanta la pundería y que ahora no solamente no lucha por el ascenso, sino que intenta salvarse de la promoción. Julián Met, el zurdo, con un remate que alcanza a pegar en el palo. Ahí está el mago Garré que evidentemente no pudo salvar el prestigio de la institución. El primer tanto llega a los 30 del primer tiempo. Desborda Rivadeneira para el conjunto del sur del país. Pasa por Asensio y llega Martín Role que define Cruzado derrotando a Otarola poniendo el partido 1 por 0. Y ahora encima empieza el Festival de Rojas para el elenco de Caballito. La expulsión es de Santiago Rodríguez por una falta a Asensio. No tiene ningún tipo de dudas. Mauro Giannini. Más allá de que el campo de juego se prestaba para los roces y los resbalones porque llovió un montón sobre Buenos Aires. Ahora Asensio para Mauro Villegas. Para ese gol le piden el pase atrás. Sin embargo define. No muy bien, por cierto. Y se pierde el segundo. La gente de Caballito ya no entiende nada. Penal. Miren, bajó una lluvia torrencial. Ni veía el arco. No, no. Y ni de penal la mete Ackerman. Ya suma 530 minutos sin meter un gol Ferro. La pelota sale pegada al palo pero no entra. Y atención con esta maniobra que será muy curiosa. La que viene a continuación tras este remate de Morales. Después del pase de Villegas. Miren. Morales va a rematar, señores. Otarola la deja pasar y va a sacar desde el arco apurando porque Ferro perdía. Pero miren cómo estaba el campo de juego. La pelota se frena. El que llega primero es Morales. Y el que define es Mauro Villegas. Poniendo el partido 2 por 0. La comisión de actividades infantiles pese a la lluvia. Estaba más rápida que Ferro. Miren. Claro, un pequeño detalle que el arquero nunca tuvo en cuenta. Centro atrás. Ahí la pelota no había forma de que se frenara. Y el encuentro que empezaba a definirse. Centro de Cañas. Atención ahora. Jugada de Matías Díaz. Tijera como venía. Casi chilena. Bien por Trípodi. El ex arquero de Unión de Santa Fe. A los 35 otra roja. Ahora para Agustín de la Canal. El lateral de Ferro por infracción a Villegas. Claro, el clima ya estaba recontra caliente porque perdían de local. Y porque se quedaban con 9. A continuación van a ser 8 los expulsados. En realidad 8 los que queden en cancha. Y 3 los expulsados. Porque otra vez contra Villegas. Ahora la falta es Diván. Magalic. Ni protesta. Ni protesta. A esa altura. Patadón es realmente claro. Final del juego. Ganó la CAI 2 por 0. Y Ferro se quedó sin técnico. De esta forma se fue. Agarré hostigado. Jorba. a a